En Urban Shoes, contamos con las mejores marcas de moda, casual y de vestir para caballero, con un extenso surtido de modelos. Para este buen fin, tenemos el 20% de descuento en únicos pares. Para este buen fin, tenemos el 20% de descuento en únicos pares. Nos encuentras en Plaza Cristal, local número 64, de Siuclán, Puebla. Recuerda, la mejor moda en Urban Shoes. Gracias por ver el video.